Y no piense yo, dale manita a ti, hey, legalízate mamá Y no piense yo, solo tú, oh, 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 oh Y no piense yo, va a estar así, o tú, yo sigo la pasión En ti nada más nosotros enamorado, nosotros nos miramos En el amor más otro nopí en ese Dios va a estar así, o tú, yo sigo la pasión En ti nada más nosotros enamorado, nosotros nos miramos En el amor más otro nopí en ese Dios va a estar así, o tú, yo sigo la pasión La gran apertura de Brode Supermarket, un aplauso a Brode Supermarket por este gran evento, que se sienta. Ahora sí, esta canción que viene a continuación, nuestro primer sencillo, una canción muy especial. Esta canción es muy especial porque aquí hay seguridad, hay seguridad por acá, seguridad, ¿quién es usted, señor? Saludos, saludos, buena tarde.